Música 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 Eyyy, bienvenidos a este NUEVO Vídeo, soy MyCrack y estamos de vuelta con Esparta, el inútil de Raptor En uno de los minijuegos que mas os gustan del canal nos encontramos en... Y hoy vamos a estar haciendo Bunkers super seguros, lo primero vamos a tener 10 minutos para construir cada uno el bunker super seguro mejor de Minecraft y después por oleadas vamos a ir por rondas, vamos a ir diciendo armas aleatorias valientes, podemos tener granadas, TNTs, lanzacohetes meteoritos, TNTs gigantes lanzamisiles nucleares TNTs super gigantes meteoritos enormes y la TNT NUCLEAR Música Yo miro esto de aquí y me trae recuerdos muy tristes Música Música ¿Qué te has puesto tú? ¿Qué tienes que proteger tú? Es mi novia No es Trump, no es Obama es ella que no te ama No es Trump, ni Obama es ella que no te ama Que idólico va a ser como muera por un meteorito ¿Eh? Bueno yo me he traído aquí a Trollino ¿Vale? Cada quien tiene a su novia Cada quien tiene a su novia Y que nadie piense que es falso ¿Vale? Es el Trollino real Si muere muere la novia real La novia de Esparta Tiene una boca gigante porque me gustan las cosas Luego te levantas de mal humor normal Te acuestas con esto que pincha No hay que saber lo que es la buena vida Bueno en fin A ver vamos a darle un ejemplo a la gente De las cosas que nos esperan Pues por ejemplo Voy a probar el misil nuclear Que es lo que esta mas solo en el medio Voy a dar un disparo de misil nuclear No, 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 no ¡Pruelo! ¡Pruelo conmigo! ¡Pruelo conmigo! Aléjate un poco más Aléjate un poco más Es que el desierto ¡Ya, ya, 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 ya! ¿Ya? Ahora ¡Listo! Ahora vamos a probarlo con tanto A ver si ha acabado bien Y... A tomar por tanto Creo que no ha acabado bien ¿No? Bueno pues como podéis ver Vamos a tener que hacer Definitivamente en 10 minutos Los mejores bunkers de Minecraft O nuestras novias van a acabar Nuestras novias No se, no se por que digo Nuestras novias Bueno, van a acabar como raptor la cosa Venga va Pues chicos Cada una en sus posiciones Y empezamos en 3 2 1 Tiempo Tenemos 10 minutos para hacer nuestras super bases A ver Y si Que por cierto yo no se vosotros Pero yo voy a hacer una entrada secreta Y la voy a hacer bajo tierra ¿Eh? La vas a usar Cuanta más profundidad más secreta ¿No? Y más difícil Claro, claro, claro O sea Habría que ser tonto Habría que ser muy noob Pues como estará pensando un rato supongo Para poner una casa árbol o algo así ¿Sabes? Hay que hacer algo, algo que subterráneo Por cierto, podéis usar cualquier material que queráis Yo por mi parte os recomiendo usar bedrock Lo voy a usar bastante Pero eh La bedrock es de noob chaval Eso, eso, eso Si sois valientes os sentís seguros vosotros mismos Podéis usar más cosas Demasiado fácil Aún así os digo Yo creo que el armamento nuclear puede con la bedrock Hombre, con la bedrock es todo chaval El armamento A ver, yo sé perfectamente que funciona contra la occidiana Pero contra la bedrock no estaría del todo 100% convencido eh Bueno, pues dentro de poco lo veremos Yo voy a utilizar algo que es más fuerte que la bedrock El amor El amor de ella O un helicóptero apache ¿Sabes que es más fuerte que el contra apache? ¿Qué? La camisa del Esparta Ya está el gracioso de turno El Esparta es como el universo Se extiende por cada día que pasa Tu padre es como el universo Es eso Eso cinturón Eso cinturón sí que aguanta Es payaso Bueno, a ver Y para tapar Yo no sé vosotros Pero tengo una estrategia súper buena para tapar Eh Esto eh Voy a usar hacks Voy a usar hacks No, no, no No vale Hacks Mira, mira Mi plan es tapar La entrada de mi búnker Con una puerta de obsidiana Pero va a ser una puerta De obsidiana no perdona De bedrock Va a ser una puerta camuflada Porque encima Le voy a poner Eh Césped Para que pase desapercibido Y que no se me cuele nadie Van a calificar Van a calificar Que tan bonitas se ven Las de estas Claro Yo no sé una cosa Todo se califica Yo voy a decir una cosa Antes muerta que sencilla Antes muerta que sencilla Me voy a hacer la base más bonita de todas ¿Sabes? Mira que he perdido la puerta de mi base esparta Que hay un momento ¿Dónde está? Ah vale, hasta aquí Ha perdido la puerta Ha perdido la puerta Sí, sí, he perdido los papeles Que yo antes muerta que sencilla Me voy a hacer una base Además de segura bonita Pues yo Madre mía Estoy aquí diseñando No me llamaran el maiginiero Voy a hacer una puerta Efectivamente No te llaman así Nadie me llama maiginiero Después de mi gran obra La gente me empezará a llamar maiginiero Nadie sabe que estoy haciendo No sé ni yo la verdad ¿Qué es esto? A ver Quiero que esto se abra Pa 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 Cada vez que veo un pepino me recuerda A que? A ver A ver si esto se abre Ooooo creo que lo tengo Creo que lo tengo Estos son hacks de mods Hacks de mods He captado mi propia puerta Mi propia puerta Ya veréis, ya veréis Estoy a punto de poner mi puerta En cuanto la tenga Ahí está Ahí está ¿Quieres ver mi puerta? A ver, a ver Voy pa' allá Voy pa' allá Bienvenida a mi puerta Que se está copiado Que se está copiado ¿Y dónde está la puerta? ¿Por qué te crees? Que te voy a decir dónde está mis cosas a la Vete, 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 vete Tendrás que descubrirla Más adelante Para el resto Aquí está la entrada A mi búnker Chon, chon, chon Oye, ha quedado genial ¡Qué pedo! ¡Eh! ¡No me digas que estás espiando! ¡No me digas que estás espiando! ¡No tira! Yo no estaba ahí Estás... ¡No me habías espiado, Esparta! ¡No! ¿Cuánto me pagas por no decirle información? ¡Cállate! No te pienso pagar nada bueno Y por aquí vas a hacer ya las entradas en plan más, más, más tradicional Y por si fuese poco, Esparta adentro Voy a poner otra puerta súper segura también ¿Otra, otra es invisible, bro? No, 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 otra invisible ¡No! ¿Cómo que? ¡Puertas invisibles! Esta será aún mejor Oye ¡Oh! ¡La tengo puesta! Que no es una puerta invisible Es una puerta, pues, un poquito hacker Pues, pues, invisible Es que no hay de base No, tío, tío, que no es buenísimo Es bestial, es bestial, es bestial Mi base es la mejor base del mundo Pero es que va a ser... Tu base no es nada, Mycrack Bien, y además aquí, para complicarlo más Voy a hacer como una bajada que también va a ser secreta Y aunque vosotros estáis escuchando que es secreta No vais a saber cómo funciona ¡Uuuh! ¡Uuuh! Esto es genial ¡Es súper, súper, súper secreto! Y aquí es donde va a estar el búnker de verdad Donde se vive Y aquí ni obsidiana ni leches Esto va a ser todo lujo y poderío Porque Trollino y yo nos merecemos lo mejor Aunque sea el apocalipsis Así que voy a por aquí Pues las paredes de guazo Y pondré cuarto de baño Y pondré cocina Y pondré habitación Con una cama matrimonial Lujo y poderío ¡Matrimonial! Ajá, es que le he dicho que antes muerta aquí sencilla Me quiere copiar Quiere copiar aquí en el silo neutro Sí, 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 todos te quieren copiar a ti Ah, normal, normal Yo también me copiaría Vale, tranquilo, te perdón Yo siento que estoy haciendo la base más pro de todos vosotros ¿Sí? ¡Malditos, nos quedan 40 segunditos! ¡Qué pedo! ¡Ya he terminado! ¡He terminado! ¡He terminado! Lo más importante de mi base es camuflarlo de fuera ¿Cómo? ¡Qué malditos 40 segunditos! ¡Qué pedo! ¡Así es la vida, Esparta! ¡Qué pedo! ¡Pero que no da tiempo! ¡No da tiempo! ¡Que si da tiempo! ¡A mí! ¡A mí me da tiempo! Me da tiempo a poderlo bien amueblado por dentro como me hubiese gustado porque no me fijan el tiempo Pero bueno, Trollino estará a salvo aquí abajo en mi bunker super secreto ¡Que no da tiempo más aquí que nos avisao! ¡Más o menos daba tiempo, Esparta! ¡El tiempo justo! ¡Ni más ni menos! Voy a poner un meadero de estos de pie que los dos somos hombres así que no necesitados más Los dos pobres ratos no le cuentas ¡Raptor! ¿Estás ya? ¡No hace rato! ¡He terminado! ¡No hace rato! ¡Vale! ¡Yo la he terminado también! ¡Trollino! ¡Volveré por ti pronto! ¡No te preocupes! ¡Estás a salvo ahí! ¡Bueno! ¡Al menos mi bunker ha quedado super hacker! ¡Mike! 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 ¡Eh! ¡Pero qué haces piado y por qué! ¡Que te he robado la puerta esa! ¡No, no, no! ¡Tiempo! 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 ¡Se terminó de tiempo! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Madre mía! ¡Me hace super segura! ¡Con mi novia aquí! ¡Pero que tu novia está al descubierto! ¡Raptor! Tu novia está al descubierto, sí Es que estamos tomando el picnic Seguro que no la quieres resguardar antes de que empecemos a lanzar bombas Sí, 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 sí Cuando comencemos a calificar me dices ¿Quieres ver mi base secreta? Quiero ver tu base secreta Quiero verla, yo quiero verla ¡Quieren verla! ¡Quieren verla! ¡Quieren verla! ¡Quieren verla! ¡Quieren verla! ¿Vas a esconder a tu novia adentro en la cestita de picnic? Claro, no, no, no Primero hay que analizar que miren Ustedes si se dan cuenta por qué estamos rodeados de un vidrio super templado ¡Ah! ¿Ves este cristal super templado? Que es super fuerte indestructible Sí, un vidrio indestructible Si ustedes entran ¡Qué pedazo! ¡Qué pedazo! ¡Qué pedazo! ¡Qué pedazo! ¿Qué ha puesto un árbol que será un árbol? Tengo el mismo cristal puesto aquí Lo ha puesto todo con cristal blindado ¡Ey! ¡Tiene una copia! ¡Tiene la hermana gemela! ¡Tiene la hermana gemela! ¡No, no, no! Es la única, es la única Eso se llama inteligencia ¡Ah, la única ya ha quitado! Vale, o sea, tí, es ventilación, libros para comer ¡Hangas, tom, hangas! Oye, no está mal, pero... Sí, eh ¿Te sabe un detalle? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué detalle? ¿Qué? ¡Cuando tu novia se acueste, Tudor, miras sobre el suelo! No, 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 es que la cama es para los dos ¡Ostras, chaval! ¡Ostras, chaval! ¡Uff! Me parece que vas a dormir fuera como la que abrís, eh Esto, esto con un misil de Nash le rompe toda la tierra ¡No, no, no, no! Me saco ¡Mirad la mía! Venga, ya que Raptor me ha presentado su base noob Os presento mi base ¡HACKER! ¡Chonchulchul! ¡A que mola! A ver... Podéis pasar por aquí Aquí hay, pues, una escotilla de superseguridad Que resista hasta explosiones nucleares Si llevamos bajando, tenemos un ascensor de alta seguridad Y ya podemos entrar a mi hogar Donde tenemos... Pues, por supuesto... Bajar, no seáis tímidos No seáis tímidos Lo he bajado, he bajado Tenemos, pues, para empezar, el baño Y por supuesto... ¡Para lavarme las manos! ¡AH! ¡Mira, mira! ¡Para tomar agua! ¡Para tomar agua! Es muy útil La cama, que es solo de troll y noemía Y la nevera Y bueno, es para estar, ¿sabes? Para resistir una explosión nuclear y luego salir O sea, no es para abrir Sí, porque aquí no hay para nada, chaval Pero va a cumplir su... Yo creo que va a cumplir su... 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 Su función, ¿sabes? Sobrevivir, básicamente Venga, salimos No, vamos Ya me queda ver la de Esparta ¡Aaah! La más címpica de todas Me queda ver la de Esparta, que me da curiosidad A ver... ¡Atentos! ¡Presento! ¡La casa pro! ¡Qué diamantito! Adivino, también tienes una escotilla que me has copiado, ¿no? A ver, ¿dónde está? ¿Qué escotilla? ¿Qué escotilla? A ver, a ver... ¿Dónde está la escotilla? ¿Dónde está la escotilla? ¿Dónde está? ¡Eh, eh, eh! ¡Adiós, Michael! ¡Adiós, profesor! ¡Adiós, profesor! ¡Bueno, te la presento! ¡Esta es la casa pro! Y en la casa, ¿cómo no? Y yo... ¿Has visto? ¡Pero que tiene de todo! ¡Pero que tienes a tu pobre novia aquí! ¡Por si acaso! ¡Por precaución! ¿Y canta? ¿Canta diamantito o qué canta? Diamantito Diamantito Hombre, le gusta cantar, tocar el piano, tocar el arpa, tocar esta cosa que creo que es un piano también ¡Uh! ¡Qué bueno, ¿no? ¡Súper útil esto! ¡Esta fue esconderte! ¡Para jugar escondite, por si te aburres, ¿no? Es que... ¡Soy muy poco visionarios! ¡Aquí tengo un Jaegu! ¡Sí! ¡Ay, ay, 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 ay! A ver, no te voy a negar, me gusta más que el mío por dentro, pero... ¡Se sobrevivirá! ¡Muy bien, chicos! ¡Comienza la fase de destrucción! ¡Uh! ¡Que empiezas! ¡Recordad! ¡Recordad! Tenemos que elegir un arma aleatoria Con ese arma, pues, vamos a ir atacando por turnos los bunkers enemigos Y... El que... Pues tenga la novia que sobreviva durante más tiempo Es el ganador Que empiezas con la novia, chaval Bueno, adelante Es que como... Como va a ser la pola de raptor ¡Venga, le doy yo primero! ¡Le doy yo primero! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Qué pedazo de lanzapepinos! Oye, esos son cuatro disparos ¿Y qué pepinados? Buah, con esto te vas a quedar hasta sin suegra ¿Por qué? Le voy a partir la madre a tu novia ¡Venga, dale, dale, dale! ¡Aaah! ¿Qué es eso? ¡Meteorito! ¡Meteorito! ¡Meteorito grande! ¡Aaah! ¡No ha extinguido la novia! ¡Aaah! Pues venga, a ver Voy a partir a tu novia igual que te partieron a ti Sí, eh Venga, empiezo yo, empiezo yo, empiezo yo Puedo lanzar hasta cuatro misiles con este lanzamisiles ¿Vale? Así que lanzamos... ¡Uno por aquí! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡Que el cristal blindado no murió! ¡No te creo! ¡Que el cristal blindado no murió! ¡Que se ha huerto la novia! ¡Ja, ja, ja! ¡Raptor! 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 ¡Te vas a dar una oportunidad! ¡Aaah! ¡Ha sido tan lamentable que te damos una oportunidad! ¡Raptor! ¡Te dejo puerto en survival y tratar de sobrevivir entre tu base! ¡Raptor, una cosa! Bro Este no es cristal blindado, bro Es solo tintado ¿Cómo que no es cristal blindado? ¿Si no es cristal blindado? Tienes razón ¡Ja, ja, ja! Tu dices que es como este, ¿no? Claro Exacto No, no ¿Te han puesto en survival? ¿Si? Vale, pues ¡Corre! ¡Cava para abajo! ¡Hazlo que quieras! Porque ¿Dónde le ponemos el meteorito, Esparta? A ver, a ver ¿Dónde quieres caer el meteorito? Yo diría que caiga aquí, aquí, tal cual En medio de todo ¡Venga va! ¡Pues Raptor! ¡Dime! ¡No quiero meterte miedo! ¡Pero en 20! ¡19! ¡17! ¡Mira por ahí! ¡Mira por ahí! ¡Mira un meteorito por ti! ¡Uy! ¡A lo mejor te salva el cristal blindado, eh! ¿Qué dices? No, Mike se va a chocar Se choca, se choca ¿Tú crees que le choca? No me lo creo ¡Como eres tan inútil! ¡Llega! ¡Llega así a tu culpa! ¡Tú dijiste que caiese! ¡Se va a chocar contra! ¡No! ¡Lo atraviesa! ¡Lo atraviesa ahí! ¡Raptor extinguido! ¡No! ¡Pobre Raptor! ¡Pobre Raptor! ¡Van a durar un suspiro todas este paso! ¡No, no, no! ¡Es que esta va a ser muy nupe! ¡Este bunker era muy nupe! ¡Yo creo que el mío va a durar! ¡Ostras! ¡Que se han cagado! ¡Se han cagado las armas! ¡A ver! ¡Recuento! ¡El bunker de Raptor ha aguantado! ¡Cero! ¡Cero rondas! ¡Cero rondas! ¡Cero ataques! ¡Vale! ¡Elejen cada uno! ¡Uno! ¡Uno! ¡No! ¡Que es eso! ¡Que es eso! ¡Tengo un bunker de la ocean del normal! ¡Es un ataque de nivel 3! ¡A ver! ¡A ver! ¡Raptor! ¡Te toca! ¡Dame el TNT! ¡Favor! ¡Uuuu! ¡La TNT mala! ¡No! ¡Ataques de nivel 2! ¡Venga! ¡Vale! ¡Pues quien empieza! ¡Estoy muy triste! ¡Raptor! ¡Raptor! Hay que pensarlo, pon la tenete aquí, abres un hueco y yo se la pego otro lino por dentro Pero que mi base es de obsidiana, que no vais a poder reventarla con una tenete Ábrela, hazme de caso, yo confío en ti No, 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 a ver, tienes que ponerla encima Aquí ponla para romper la maldita puerta, inútil La pongo Que sí, tenle fe, a ver, enciende eso Vamos A, encenderlo Vale, yo digo que aguanta, yo digo que aguanta A ver a ver que peda pero y lo vasести tanto si penetrable en serio venga te dejo dispararle con la puerta abierta tengo tanta confianza no, pero desde fuera desde fuera desde fuera desde fuera desde fuera desde fuera asparta venga con la puerta abierta entonces estoy dentro no, no te dejo nada te paso uuuu no lo has hecho nada no lo has hecho nada vamos a entrar pero está vivo está vivo tendrás que arreglártelas tú solito me lo creo que esto es impenetrable en fin recuento recuento el rato aguantado cero atacados y toca probar el es para el agujero y luego le tramos un pedazo de meteorito esto si se me pira mató mató a tomar por saco no me lo creo que pero se ha hecho de fuego que se ha quemado que lo ha pasado que lo ha pasado porque brilla está radiactivo de la relación es como los dígimos aquí le pones aquí el 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 meteorito a que pongo a ver dale vale vienen 20 segundos a 20 segundos que que se vuelva a tocar quince no le va a dar a trolino le da a trolino como mata a trolino el meteorito me cago en todo venga 10 9 8 7 6 atraviesa atraviesa 5 4 3 2 1 no lo que pasa tú pero porque eso no vale esto no es justo no es justo que si yo he elegido un personaje más fuerte que el que es mi culpa no vale no vale no vale no vale y esto se ha vuelto a romper pero a ver le doy eh a nos toca a vosotros pero que nos toca a ver tiene que tocaros algo cheto porque si no me gana raptor en la siguiente muere seguro a ver dale 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 que te ha tocado que ha sido vale meteorito pequeñito y ahí dale dale que es eso vale 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 todo el meteorito bueno pues nada por aquí arriba aquí vale aquí el grande no el grande vale el grande aquí y el pequeño el pequeño después a ver que hace el grande primero como se lo carga el grande me ha cagado de todo aaaay viene salamos grande confiamos en ti bro es mi otra emoción quiero decir que los meteoritos es lo que más cerca hasta de cargarse a todos hasta ahora eh venga yo confío en mi bunker confío en mi bunker confío en mi bunker oh 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 se puede seguir abriendo se abre se abre se abre no me lo creo no no hay fuego hay fuego tralino 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 estas bien tralino si esta intacto intacto tío me lo estas diciendo en serio sigue vivo es que es el mejor buque es el bunker hacker donde va el pequeño raptor no me lo creo ahora esta mas protegido que antes eh el meteorito me ha cubierto todo mira mira yo se donde lo quiero quiero el pequeñito aquí vente vente aquí aquí no aquí 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 si aquí aquí no hay huevos a ponerlo aquí hay huevos hay huevos hay huevos ya esta viniendo ya esta en camino esta viniendo el chiquito mire voy a hacerlar esto cierra cierra mike cierra me voy a poner game mode espectáculo me voy a poner espectáculo para poder verlo va a caer dentro ahí va ahí va mike donde esta ahí lo veo lo veo lo veo lo veo y ostras no se esta quemando se esta quemando trolino muere trolino muere trolino muere esta a puntisimo de morirse eh mirad 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 ha destruido aqui obsidiana tambien osea digo berrok pero no vale has salvado a trolino tramposo a ver a ver a ver yo he extinguido las llamas de nuestro de nuestro jamor vale pues el mio lleva resistido 4 ataques es el de raptor 0 y start up vale 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 misiles que te doy a dios pero me estas diciendo cuanta es la verde por venta siga siendo poderosisimo el tuyo nooo ha perdido a los superhéroes Bueno pues este es un GG Ya esta vuelto no? Que? Pero por que? A ver a ver a ver Pero por que? Pero por que se pone asi el tuyo? Pero y yo? Mi novia es super fuerte Exijo un cambio de novia Como que un cambio de novia? Es como si yo me pongo de novia Spiderman Osea que pedo? Nooo A ver dale ponle la tenete por veinte Ponle la tenete por veinte Lo va a aguantar Que mata trollino Que no ha hecho nada Le da igual Grande Te amo bro besame Bueno chicos hemos modificado a la novia de Sparta Ahora se supone que es fiel a las reglas Y en teoria En teoria no deberia de volver a transformarse Que me ves cara de raptor bro Mira tu base Mira tu base Mira tu base Osea y lo unico que hay vivo Aquí en toda esta parte de minecraft es tu bicho Bueno a ver vamos 4-4 Esparta 0-4-4 Empate Os toca a vosotros Yo tranquilo que estoy No puedes ganarle a una A ver que te toca Una tenete normal A mi me va a tocar La legendaria tenete Nooo 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 Es una tenete de diamantito Esa equivale a 100 dinamitas Vamos vamos raptor confío en ti No puedes entrar eh no puedes entrar Si 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 aquí hay un agujero No 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 desde fuera No si 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 vale vale Por ahí por ahí por ahí por ahí Hay un agujero La puedes afuera a la B Exacto y raptor aquí hay otro agujero No 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 esto ya no cuenta A ver ponemos a No pero encima la trampilla no esparta Hombre claro pero que la intención es romperla Vale 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 Menos chachara Confío en mi trampilla Y lo mata No hace nada No hace nada Yo lo voy a poner aquí Vale 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 ya esta no voy a cambiarla No 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 Te imaginas que mata al cactus de esparta Ostras Trollino Ya no lo veo Ya esta muerto No No Aguantado 5 ataques mi bubbyn 5 ataques 5 ataques pero espera que el tuyo Si ahora lo mato ¿Donde esta? ¿Donde esta el Rene? ¿Pero que este sabes que ha caído todo? Vale vale ya tenemos de vuelta el randomizado Esparta No cantes victoria Porque la mía ha resistido 5 ataques La tuya de momento ha resistido 4 Si yo la siguiente Que va a resistir si esta ahi Y ya no se ha convertido en superhéroe Venga a ver que me toca por aqui Oh oh Tengo el bombardeo El bombardeo Tengo el bombardeo Esparta el bombardeo El bombardeo El bombardeo Esto si que son G Preparados todos porque se viene el bombardeo Tu base ha aguantado Vale ahi viene ostras 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 Yo creo que ganamos Pero 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 Que pero aguanta Que va a aguantar Que va a aguantar anda Donde esta el cuerpo Me sigue explotando He encontro diamante He encontro diamante Tuya el bombardeo cuanto dura No donde esta? Donde esta tu novia? No ha quedado ni el cadáver Pero donde esta? Bueno pues el recuento final Es que el bunker de raptor Aguantado Ehhh Cero ataques El bunker de esparta aguantado No se vale Cuatro ataques Y el bunker De Mike aguantado Cinco ataques Es con lo que me quedo Me ha desaparecio la novia Ni el cuerpo ha quedado No lo he encontrado Bueno en fin os dejo una encuesta arriba a la derecha Para que votéis por cual ha sido el bunker que mas os ha gustado No solo por cual ha sido pues el mejor para suscribir Sino por dentro pues como servía mejor Todo a cuenta eh La novia la novia Si las novias tambien Votad por trollino No, no, no vete Siues, no, no vete Siues, no vete Siues contra Si no proteges Y bueno se me ha aparecido video Esto es por ahi, hasta la proxima Adios ¡Suscríbete!